Yo sí quiero a mi país Y continuando con el programa de hoy en este tercer bloque de Corazón del Delta, Federico, hubo una presentación del ingeniero Bota. Sí, lo que hablaba Bota recién en la nota que presentábamos al aire, y este convenio que se ha firmado, que es un convenio de colaboración, de colaboración técnica, que realmente está dentro del marco de lo que se presentó un año antes, justo un año antes, a la reunión de AFOA, la provincia de Buenos Aires presentaba el plan forestal de la provincia, que, como él mismo decía, no todas las acciones que estaban previstas para el primer año se cumplieron, pero se avanzó, y todos los funcionarios nacionales, provinciales y o municipales hoy hacen hincapié en los momentos difíciles que se está pasando. El Estado por un lado, nosotros como ciudadanos por otro, esto no hay ninguna duda. Entonces, a lo mejor cuando se proyectó algo hacia fines del 2017 había la presunción de otra caja, y realmente no la hubo para el 2018. Pero bueno, el convenio está firmado, vamos a ir viendo cómo se avanza. Interesante también lo que dijo el ingeniero Bota, que se reunió con la cooperativa Delta, ha venido tomando contacto con muchas de las instituciones de nuestro Delta, quizás le faltan todavía algunas, pero el mismo día del 4 de diciembre, por la mañana, Bota se juntó con la gente de la cooperativa Delta, estaba el presidente Sergio Barán, estaba el secretario Leonel Campitelli, estaba Ramón Alberto Esteban, y han programado ya un contacto más seguido, han programado también que el ingeniero Bota vaya a la isla. Ahora, recordemos que nuestro Delta tiene 5 letras, es uno solo, pero es muy diferente uno del otro. Bueno, allá irá... Y muy extenso. Exactamente. Entonces allá irá Pedro Bota junto a la gente de la cooperativa Delta. Interesante también que se plantea lo que se ha aplicado en la apicultura por parte del Ministerio de Agroindustria de la provincia, que es un fondo rotativo, es decir, se le da dinero al productor, se devuelve de X manera, se está planteando si se puede hacer también para el tema forestal o de otras producciones de nuestro Delta, veremos cómo se va evaluando hacia adelante, Daniel. Federico, ¿hay novedades con respecto a la continuidad de la ley 25.080? Bueno, ese era uno de los temas que no queríamos comentarlo en el primer bloque, pero lo planteó Basalo, lo comentó el mismo Echeverry, y al día después, nosotros estamos cerrando este programa el viernes 7, el miércoles 5, en lo que fue el tratamiento de las leyes en sesiones extraordinarias que propuso el Poder Ejecutivo, en diputados la ley tuvo una media sanción, en pantalla aparecieron primero 188 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones, la realidad es que unos minutos después de la imagen que seguramente estamos poniendo al aire, hubo un diputado que cometió un error y pidió ser incluido dentro de los votos positivos, así que definitivamente eran 189 a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, lo cual marca que ya tiene media sanción de diputados, y la idea, lo que se está hablando, es que el 18 de diciembre en el Senado, en el marco de este tratamiento de leyes en sesiones extraordinarias, se trate lo que faltaría para ser convertida en ley, más allá de que después falta la publicación, la promulgación y todo lo demás. Así que es un paso adelante sin duda. Tenemos un video para mostrar de qué se trata. Bueno, se trata del plan Forestar 2030, nosotros no lo hemos recibido directamente de parte del Gobierno Nacional, pero lo queremos mostrar porque está en YouTube y que nos parecía interesante, porque no sólo está Nicolás Larrague, nuestro director de forestación de la Nación, sino también está el Ministro Berman, que tiene a su cargo el Ministerio de Ambiente, lo que es la parte del monte nativo, más allá de que también hay muchos referentes de nuestro sector que están en el video, así que queríamos compartirlo con nuestra audiencia, Daniel. Gracias Federico. Vemos el video, lo compartimos y volvemos luego para el cierre del programa. Forestar 2030 Es una plataforma integral donde varios ministerios del Gabinete Nacional, junto con nuestras provincias, interactuamos con la sociedad civil, con los empresarios y juntos, cada uno con su incumbencia, generamos la potencia de Argentina Forestal. Poner en valor nuestros bosques para integrar a nuestras comunidades locales, para darles trabajo, prosperidad, bienestar y al mismo tiempo poder generar la mitigación al cambio climático y el compromiso global de Argentina que se traduce en esta responsabilidad local, donde nuestros bosques ya no solamente son nuestro presente, sino que también productivamente, ambientalmente y socialmente, anticipan el futuro. Se vio el proceso de posicionar a lo que es foresto-industria en una visión mancomuniada entre todos los sectores, lo ambiental, lo económico, lo productivo, lo social. Que es muy superador a lo que se podría construir sectorialmente. Y la participación de los distintos actores contribuye a que se consoliden las estrategias a largo plazo y construir una visión común. Y es la base para construir un plan estratégico. Tenemos la tierra que no compite con la agricultura ni con el bosque nativo, tenemos la gente, tenemos los institutos de investigación, las tecnologías disponibles. O sea, está todo listo como para poder lanzarnos a esto. Se plantea en el año 2030, con todo este plan, tener 2 millones de hectáreas forestadas. Y eso haría que Argentina pueda ser un actor preponderante de exportaciones. Argentina tiene todo el potencial. Necesita sí o sí tener estabilidad de reglas para poder captar las inversiones y ejecutarlas. Y uno de los temas de la Argentina debería ser cómo avanzar en el incremento del valor agregado de los productos y en la diversificación de los productos. Conversión energética, con residuos de madera para producir electricidad, aspectos de forestales no maderales, aspectos de diseño constructivo para la industria de producción de viviendas, aspectos de aprovechamiento de los compuestos químicos que provienen de la madera. Yo me imagino una Argentina donde al menos el 80% de sus bosques nativos están gestionados sosteniblemente. Una Argentina en la cual hayamos logrado detener la deforestación. Con mucho desarrollo económico, sobre todo en las economías regionales, que es lo que más necesitamos como país. Que las comunidades que dependen de los bosques sigan obteniendo de ahí sus medios de subsistencia. Y a partir de ahí sí pensar en los beneficios económicos del bosque como punto de partida con las garantías ambientales y sociales necesarias para que los bosques sigan existiendo para todos y para siempre. Yo sí quiero a mi país Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy, pero Federico nos adelanta los temas del próximo. Federico. Bueno, lo comentamos en nuestro primer programa de esta nueva etapa de Corazón del Delta que nosotros veníamos trabajando en lo que es diferentes reuniones que por supuesto cubrimos para nuestro programa de Radio Belgrano, El Campo y Usted, pero que comenzamos haciendo algunas imágenes. Nos está faltando lo que fue la reunión de septiembre del grupo de consulta mutua Río Carabelas en Campos de Derra, seguramente para el próximo programa lo tendremos. Está anunciado para la próxima semana una nueva reunión del grupo Carabelas en Campos de la Familia Urinagüena. Seguramente en ese lugar ya vamos a hacer también la nota. Y además tenemos pendiente, porque tenemos todas las imágenes, una jornada que se realizó en el mes de octubre en el Arroyo Estudiantito, en la Quinta de la Familia Varán, fundamentalmente en el tema Mimbre. Así que entre todo eso estará nuestro próximo Corazón del Delta. Gracias Federico con todo este material. Entonces los esperamos en nuestra próxima emisión de Corazón del Delta. Soy un viajante, un caminante, con la vida por delante y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Con otros cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano mi regreso, tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente, que se ve en toda la gente que ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti Yo sí quiero a mi país 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 Yo sí quiero a mi país